Me acompaña Rommel Trotsch. Rommel, bienvenido a NEX. Hay un movimiento bastante particular en nuestros puertos. ¿Cómo ha ido el comportamiento hasta mayo de 2020? Porque el transbordo ha crecido y de una forma importante. Rommel, bienvenido a NEX Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días. Como lo has dicho, definitivamente que existe una gran sorpresa en el tema de transbordo. Porque es importante acotar que la carga local, la carga de consumo local, sigue cayendo. Está cayendo 30%, casi, mientras que el transbordo está aumentando 20%. Esto da un balance entre ambas cargas de que Panamá sigue creciendo 15%. En el tema de transbordo, eso es lo que se da. Sin embargo, en el tema de combustible, ya tiende a bajar el consumo de combustible. La cantidad de barcos que están llegando a Panamá o pasando por Panamá son menos. Pero en mayo, pero en mayo se refleja una caída importante, entra en el mes negativo. Y eso, pues, ya está dando muestra de que ese renglón va a ir bajando. Sí, la pandemia se extiende y tiene el impacto que está teniendo actualmente. En el tema, por ejemplo, de vehículos de transbordo, también cae. Cae el 50% del vehículo de transbordo y, por supuesto, la venta de vehículos en Panamá está clausurada. Quería compartirte unas imágenes para que el público pueda apreciar. O sea, ya te las comparto. Como puedes ver aquí. A ver. A ver, sí. Ahí puedes ver que esto es el crecimiento de la carga de transbordo. ¿Por qué menciono transbordo y por qué es importante acotar transbordo? Este es uno de los negocios de la posición geográfica de Panamá. Panamá tiene negocios de posición geográfica como el canal, el transbordo de carga. Sí. Zona Líbet de Colón. El centro de transbordo de pasajeros de Tocumen. Sí. Y esto es importante porque en plena pandemia Panamá se consolida como la solución de conectividad del continente. Entonces, hace unos días fui a una conferencia donde el ponente es una de las empresas navieras más grandes del mundo y decía Panamá nos dio la posibilidad de resolverla a nuestros clientes. Entonces, es importante porque en el canal, por ejemplo, tú ves que los barcos están reduciendo la cantidad de barcos que pasan diariamente. Sin embargo, el transbordo está aumentando 20%, lo cual es totalmente inusual y nunca había pasado en la primera vez que hubo una pandemia. Es importante la docencia en este tema porque todo el mundo lo desconoce. Todo el mundo se alarma porque el canal está dejando de recibir un barco diario. Sí. Y no habrá que nos preocupa porque el canal provee muchos ingresos al gobierno central para las inversiones. El transbordo de contenedores es el segundo negocio marítimo más importante de Panamá y provee en materia de empleo manía casi igual o más que el canal de Panamá. Pero debemos conocer de esto porque es importante potenciar las políticas de desarrollo de más transbordo y de desarrollo de los logísticos de las Américas. Entonces, el transbordo, como puedes ver en esta gráfica, sorprendente. Esto quiere decir que nuestro sistema portuario se ha mantenido robusto y con la empleo manía que tenía antes de la pandemia. ¿Verdad? Además, esto es un generador de divisas enorme. Después del canal, esta es la actividad actualmente que más divisas genera. Sí. Luego, y por ahí está llegando cerca y tal vez sea una actividad muy importante, la exportación del cobre. Entonces, el transbordo, como te decía, crece. La carga local baja. Y ahí hay que poner atención porque allí es donde entran nuestras empresas de logística que van a empezar a perder manejo de carga y van a aumentar el desempleo en el sector logístico. ¿Por qué? Porque las empresas de logística manejan principalmente toda la carga que Panamá consume. Correcto. Que importa o exporta. Entonces, viene un crecimiento. De seguir la pandemia como está, de seguir la actividad económica paralizada, de seguir el bloque 3, un poco desconocido cuál va a ser el día que va a ocurrir esto. En la charla que fuimos justamente, el expositor decía, China ya está produciendo, está en capacidad productiva, está abierto 97%. Pero todos los países consumidores de China, América Latina, por ejemplo, todo está en cuarentena. Entonces, no se genera demanda, no se generan importaciones, las exportaciones están cayendo. Y eso afecta el sector logístico que va a empezar a sentir la caída de la actividad y va a aumentar el desempleo en el sector logístico. Bueno, a ver. La tercera actividad marítima más importante de Panamá es la venta de combustible. Como puedes ver, el último año, que es el verde, está por arriba del año pasado. Sin embargo, el año pasado vendimos menos que el año anterior, en este periodo, de enero a mayo del 2020. La comparación es de 2018 a 2020. Sin embargo, mayo total ya cae 5.14%. Todo mayo cayó. El Pacífico, que es donde más combustibles se venden en Panamá, cae 1.63%. Y el Atlántico, que es el que menos vende, está cayendo 22.9%. Entonces, eso es importante notarlo porque Panamá, esa es otra actividad geográfica importante. La venta de combustible a barcos que pasan por el canal y que vienen al centro de transbordo de Panamá. El ingeniero Blandón está con nosotros, Rommel. Dígame. Bueno, buenos días, Rommel. Te habla José Blandón. ¿Cómo estás, ingeniero? Te quiero hacer una pregunta. Primero, creo que el trabajo que ha hecho el sector portuario nuestro, con parte de nuestro sector logístico, es increíble. En términos de mantener todos los puertos abiertos, mantener el empleo en medio de una situación de esta naturaleza y dejando a Panamá claro que ese es un camino que nosotros tenemos que recorrer. Porque creo que es el único sector que tiene a todos sus empleados trabajando. Mi pregunta es la siguiente, George. Nosotros necesitamos generar carga en Panamá, pero carga también para que Panamá se produzca para la exportación. ¿Tú no crees que nosotros debiéramos interesar a empresas transnacionales para que armen sus productos aquí y nosotros tener más carga? Para mí, el sector logístico es una de las pivotes más importantes para poder reactivar la economía nacional. Bueno, muy buena pregunta y gracias por la pregunta. Mira, el sector logístico, hace dos años, el Banco Mundial, en una conferencia, en Paria Bonita, dijo que es el sector que debe llevar a Panamá al desarrollo. Con toda lógica, esa conferencia fue organizada por Dubái's Chamber of Commerce. Dubái tiene el centro logístico más grande del Medio Oriente, que es Chiebel Alí. Correcto. Entonces, el hub logístico de Panamá tiene capacidad de generar más de 150 mil empleos. Te voy a dar un ejemplo bien corto. Hay una empresa en zona libre que antes de la pandemia está etiquetando y dando servicios de logística a lo que es calzados. Esa empresa emplea más de 300 empleados solamente para etiquetar, reetiquetar, reempacar y reexportar. ¿Verdad? Si tú tienes 300 empleos generados por esa empresa, hagamos una matemática bien sencilla. 300 por mil empresas de ese tipo, ¿cuántos empleos serían? 300 mil empleos. ¿Verdad? Entonces, Panamá está llamado a desarrollar su flujo logístico. Pero mientras nosotros ignoremos este tipo de negocio como el transbordo, ¿tú escuchas a alguien hablar del transbordo en Panamá? Nadie. Nadie, ¿verdad? Esta es la segunda actividad marítima más importante del país. genera tanto o más empleos que el canal de Panamá, con un sistema portuario que tiene más de 4 mil millones en desarrollo de inversiones, ¿verdad? Pero esto no lo sabe nadie. Por eso cada vez que hablo con Fernando le digo, permíteme hacer docencia sobre esto. Claro. Porque tenemos el canal, el transbordo de contenedores, la venta de combustible, el agenciamiento navío, todo un conglomerado marítimo que potencia el desarrollo logístico. Y en este punto es importante acotar algo. Si hoy día tuviéramos más puertos, tendríamos probablemente 500 mil contenedores más. Pero nosotros, como decía el mismo expositor al que fui, dice Panamá pagó la fiesta y quedó bailando con la más fea. O sea, mientras los demás puertos de la región desarrollaron para el transbordo, Panamá no desarrolló casi nada después de la expansión del terrato. Y no se preparó. También decía el expositor lo siguiente. Panamá nos da la solución ideal de transbordo atlántico y pacífico conectado por ferrocarril y por la autopista Panamá-Colombo. Hay transbordo barco, ferrocarril y barco, y transbordo barco, camión barco. Y por qué crece el transbordo como lo vemos aquí en esta gráfica. Porque dice, cuando ocurre la pandemia, los clientes de la naviera dicen, están llenos de inventario. Y la carga viene en el camino y nos dice, señores, por favor, ayúdenos. Esta carga no podemos recibirla, porque no hemos podido venderla que tenemos en inventario y tenemos que acumular esa carga en algún lugar. Y Panamá hoy día es el centro de almacenaje más grande del continente. Esta carga que está esperando que se reanuda la actividad comercial en el continente para salir para esos países, para los dueños de la carga. Pero Panamá ha jugado el rol estratégico que siempre ha jugado. Conectar, almacenar, redistribuir. Bueno, Rommel, como siempre, muy didáctico y yo creo que importante como nuestro centro portuario, y como tú dices, genera más empleos que el canal, es uno de los puntales de nuestra economía y es una de las locomotoras también del sector logístico panameño, pues mantiene el tipo en medio de esta tragedia. ¡Gracias!